Buenas tardes, con todo lo que hemos visto ya de la materia de Fisicoquímica, la idea de hoy es ver electroquímica. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que las mezclas son raras, complejas, su modelado termodinámico es apasionante, pero apunta a la realidad porque la realidad no era sustancia pura, la realidad es que nuestros sistemas normales están constituidos por más de una especie, son mezclas, y entonces tienen que tener un tratamiento termodinámico. Vimos ese tratamiento termodinámico de las mezclas, entre todas las propiedades vimos dos funciones termodinámicas para caracterizar mezclas, en realidad para encontrar el valor de la energía libre de mezclas, como son la fugacia y la actividad, y a partir de eso nosotros empezamos a dar respuesta a la primera pregunta que hicimos en la primera clase con las reglas fases de Gibbs, que era ¿qué pasa con los equilibrios? Y los equilibrios estaban gobernados por los potenciales químicos, ya sea equilibrio de fase, líquido de vapor, líquido de líquido, sólido de líquido, ya sea equilibrios químicos, en donde las especies reaccionan, y vimos que aunque estos dos grandes sistemas de equilibrios estaban gobernados por todas las expresiones y los fundamentos termodinámicos que habíamos dado, todavía nos quedaba un gran espectro de sustancias que tenían una particularidad, se disociaban en iones, y por eso requerían un tratamiento adicional a todo lo que habíamos visto, y esto era así porque hay otro tipo de reacciones químicas que se producen justamente en estos sistemas, en los cuales se han disociado en iones, porque la presencia de una carga en una de estas sustancias, ya sea en exceso o en defecto, produce que haya un conjunto grande de reacciones químicas que se producen con un intercambio de electrones. No porque en las otras reacciones que hemos visto no haya transferencia de electrones, sino que por las características de los enlaces que habíamos visto de este tipo de moléculas, las reacciones que se producían eran con una recombinación de los enlaces del tipo covalente. Entonces, ese tipo de enlaces nos explican con transferencia de electrones. Pero si la especie está cargada, entonces, y reaccionan cambiando el estado de oxidación de la especie, cuando cambia el estado de oxidación, aparece un electrón de por medio. Y si aparece un electrón, ¿qué hacemos con el electrón? ¿Lo agarramos, lo movemos, lo tiramos? No. Lo que vamos a hacer es aprovecharlo, porque tener un electrón dando vueltas, es un elemento extremadamente energético y altera muchísimo las propiedades termodinámicas, este intercambio de electrones. Pero los sistemas en los cuales se produce son sistemas particulares. Todo este análisis termodinámico de este tipo de sistemas es lo que englobamos bajo el término electroquímica, que va a tener dos grandes subunidades, electroquímica propiamente dicha, y uno que vamos a denominar cinético de electrodos, que no sean ansiosos, no voy a hacer spoiler, esto simplemente es un trailer, va a aparecer más adelante, que es este fenómeno de cinética de electrodos. Pero, la electroquímica en sí misma se basa en el concepto de que esta reacción con intercambio de electrones se va a dar en la medida en que yo permita el intercambio de electrones. Y para hacerlo explícito al intercambio de electrones, voy a poner un sistema reactivo muy particular denominada celda electroquímica. Todo lo que yo estoy diciendo es un repaso, porque en realidad a lo largo de los años en la carrera de ingeniería y química, ustedes ya han visto este tema, no es nuevo, en una mera repetición de química general, o sea que no hay nada que sea wow. O sea, a ver, bueno, en química general no hablaron de fugacidades, aunque creo que sí hablaron de actividades, pero la verdad es que creo que no se imaginaban cuando vieron en química general que era fugacidad de actividad cuando salió un concepto natural desde el desarrollo termodinámico. Acá pasa lo mismo, voy a hacer por eso en ese sentido más rápido, porque ya lo han visto. ¿En dónde? En química general. Pero también lo han visto en química inorgánica. Y sin ningún lugar a dudas en química analítica. Eso hace que este tema sea un poco más complejo, porque es la última materia en donde vamos a ver este tipo de fenómenos. Quiere decir que la pelota termina acá, y nosotros somos los arqueros. O sea que si hay que pararla, hay que pararla. Entendemos que han tenido algún tiempo de maduración, un par de años diría yo, por lo menos, tres años. Entonces hay algunas cosas que se debe saber, y que de no saberlo, no lo vamos a explicar en físico-química, pero no saberlo, no implica que se apruebe de físico-química, porque tengo que parar la pelota. Conceptos tan elementales como medio ácido o medio básico. Se supone que ustedes ya saben cuándo el medio es ácido y cuándo el medio es básico. Y cuando la reacción se produce en medio ácido, entonces tienen un determinado conjunto de, o sea, ustedes tienen que seleccionar un conjunto de valores llamados en medio ácido, y si está en medio básico, pues entonces tengo que saber que está en medio básico, pero el contexto tiene que decir que está en medio básico, o sea, no me dice que el agua tiene pH 7, o sea, tendríamos que ver que si hay algo que indica el carácter de acidez de un sistema, o de base a un sistema, el pH o el POH, eso nosotros lo damos por sabido, vamos a agregar elementos nuevos al tema de electroquímica, pero no por no haber dicho lo que es un medio ácido o medio básico, vamos a dejar de corregir ese error. O sea, y si ustedes al analizar un sistema determinado se equivocan en algo tan básico o tan ácido, diría yo, como ese, pues entonces no se aprueba, entonces no se sorprendan, o sea, pueden decir todo lo demás, pero la verdad es que todo lo demás, ¿qué importa si ustedes no saben lo que es un medio ácido? O sea, queda dicho y grabado, o sea, hay un conjunto de expresiones que vienen de algo que ustedes se han visto. Por eso que voy a hacer un brevísimo repaso de algo que ustedes ya saben, pero para refrescarnos más. El concepto más elemental es que esto se produce en una celda. Una celda electroquímica, o sea, este tema se llama electroquímica. Una celda. Está constituido por un elemento metálico conductor de la corriente llamado electrodo en una solución iónica. O sea, debe haber un medio con un solvente que permita la existencia de elementos o elementos que están disociados con una carga neta. Cada uno de estos elementos llamados electrodos deben estar vinculados externamente con algún elemento conductor de la corriente. este elemento externo puede ser o un instrumento que me establezca una posibilidad de medida de de una propiedad denominada diferencia de potencial con un instrumento que genéricamente se lo denomina voltímetro que como todo instrumento permite el paso de la corriente. sin corriente esto sin la vinculación eléctrica externa que permita el paso de los electrones esto no es una un sistema en el cual se produzca una reacción electroquímica. pero debe ser un elemento que permita la circulación de los electrones pero en los cuales no circulen electrones. Entonces el ingeniero está contradiciéndose en los términos no. Lo que denominamos celda reversible y esta sería una celda es un sistema de estas características en donde pueda circular la corriente pero no circule corriente o al menos en cantidades mensurables. Esto es el voltímetro en general es un instrumento que tiene una resistencia interna de alrededor de 20 mega ohm. O sea primero es una resistencia circula corriente pero con 20 mega ohm de resistencia la corriente que circula es microamperes. Tan pequeños son los microamperes que la verdad es que no los puedo prácticamente medir. O sea si yo pusiera un amperímetro en línea el amperímetro no me marcaría una circulación de corriente por más de que corriente tiene que estar circulando. Pero del orden de los microamperes o sea algo absolutamente despreciable. O bien pongo un elemento de medición que permita esta circulación de la corriente o bien yo impido que circule la corriente poniendo otro dispositivo que también me genere una diferencia de potencial que lo simbolizamos en general como una pila una fuente de fuerza electromotriz pero que está puesta de forma tal que se oponga a la circulación de la corriente que espontáneamente se pueda producir entre esos dos electrodos. o sea yo veo experimentalmente que si yo lo hubiera unido con un cable conductor metálico hubiera circulado 2 amperes. Entonces pongo una pila en oposición para oponerme a esta circulación de la corriente cuanto pues lo suficiente como para que no circule corriente. Después de haber puesto ese elemento yo corto todos los cables mido esa fuerza electromotriz de ese dispositivo externo y veo que lo que sucedió es que aplicó o tiene una diferencia de potencial que aplicada a este sistema de celdas se opuso exactamente a esta celda por eso el resultado de la corriente neta es cero. Repito este concepto en esta celda que nosotros vamos a analizar debe ser un sistema tal que por estos dos electrodos con una conexión externa a mi sistema acuoso permita la circulación de la corriente pero no circule corriente el concepto básico de celda reversible es que y la corriente o y la densidad de corriente o sea la corriente por unidad de sección transversal de electrodo sea igual al acero ese es el primer análisis que vamos a hacer y vamos a diferenciar todo nuestro estudio de electroquímica en base a sistemas de celdas reversibles o de celdas irreversibles o sea en las cuales circula corriente todo nuestro primer estudio es celdas que no circula corriente pero puede circular es una situación nuevamente hipotética el análisis es de un sistema idealizado porque la realidad no existe pero también vamos a ver los fenómenos reales que se están produciendo pero primero vamos a arrancar de este sistema esto es como cuando analizamos en la primera y la segunda ley reunidas que en realidad el problema proviene de allí cuando imaginábamos una transformación reversible decíamos que esa transformación la imaginábamos pero en la realidad no existe siempre las transformaciones eran irreversibles y tenían un término de generación de entropía por irreversibilidad aquí no es exactamente el mismo fenómeno porque mi sistema no está evolucionando sino que puede evolucionar pero no evoluciona y por qué no evoluciona pues porque no circula corriente pero puede circular o sea si no le dejo la posibilidad esto es cero ¿está bien? debe poder pero no hacerlo situación que se da en la vida real también pero este puede pero no lo hace en estos dos sistemas metálicos conductores de la corriente denominados electrodos sumergidos en una solución iónica se van a producir en cada uno de estos electrodos reacciones con intercambio de electrones cada uno de estos electrodos los podemos denominar una hemicelda o sea la celda indefectiblemente debe estar constituido por dos electrodos o sea una celda de un solo electrodo no existe o al menos no sirve para nada es solamente cuando lo pongo en contacto con otra celda que tiene otro electrodo que las cosas suceden pero lo voy a analizar nuevamente desde el punto de vista del análisis y para simplificar su estudio lo voy a simplificar diciendo que hay dos hemiceldas hay dos electrodos en donde en cada una de estas hemiceldas pasa algo ahora viene lo más complicado para mí a pesar de que en toda la materia he hecho un fuerte énfasis que el desarrollo conceptual debe ser genérico ¿está bien? por eso usamos X, Y, Z el componente A, B, C, D lo que fuera incluso una reacción química que habíamos puesto A, A más B, B que da C, C, más B, D acá me resulta muy difícil escribir algo genérico así que voy a tener que ser específico por lo menos para la explicación y la deducción de las leyes generales no me gusta pero no he visto y en general los libros tampoco le encuentran la vuelta o son demasiado incomprensibles cuando lo hago teóricamente en forma abstracta así que hay que hacer algún ejemplo específico para poder empezar el desarrollo si se produce una reacción voy a ejemplificar con una celda en donde un electrodo es de cobre entonces se produce la siguiente reacción que involucra cobre metálico en forma sólida ión cobre más 2 cation cobre más 2 que está en solución acuosa la solución acuosa es líquida pero es una solución iónica o sea acuoso y líquido son sinónimos desde el punto de vista del estado de agregación o sea los estados de agregación son 3 y no me hablen del cuarto sólido líquido o vapor pero de los líquidos voy a hacer una segunda clasificación los líquidos iónicos y los líquidos no iónicos como las soluciones iónicas se daban en más de un 90% en soluciones acuosas entonces es que decíamos acuoso pero en realidad es líquido que voy a poner líquido solamente para confundir después no lo voy a poner no lo voy a poner más porque todo lo que esté como especie iónica necesariamente tiene que estar en una solución iónica y por consiguiente debe compartir el estado de agregación de la fase que es líquido en el otro electrodo se produce otra hemireacción en otra hemicelda en la cual yo voy a plantear que se produce zinc esa especie zinc igual que el cobre ya le voy a abandonar el cerito y le voy a abandonar la S porque siendo elementos los elementos de esas características metálicos a la temperatura y condiciones normales de la celda que son generalmente muy cercanos no necesariamente igual pero muy cercanos a condiciones normales de temperatura y presión 298 y 1 atmósfera en esas condiciones están sólidos dije sólidos no dije puros dije sólidos este intercambio de electrones que se tiene que dar en estas dos hemireacciones debe ser tal que una reacción cede electrones y la otra consuma electrones esto es no puedo tener todos reacciones que todos generen electrones porque si todos generen electrones ¿qué hago con los electrones? ¿está bien? debe haber una reacción que los produzca y una reacción que los consuma la que tal como está escrito las dos hemireacciones consumen electrones están escritas en una forma que nosotros denominábamos de reducción porque el estado de oxidación del cobre pasaba del más 2 al estado de oxidación cero se reducía ese número llamado estado de oxidación entonces estaban escritas como reducción quiere decir que una de estas reacciones debe producir la reducción de una de estas especies y la otra mis reacción debe producir la oxidación de la otra especie o sea o sea que una de estas dos reacciones tiene que ser escrita al revés y acá difiero cada uno baja las escaleras como quiere lo que yo acabo de afirmar no es nuevo para ustedes y no es nuevo que acá hay dos formas de plantear esto que hubiera sido plantear una reacción como reducción la otra como oxidación y sumar las dos hemisreacciones o bien plantear las dos como reducciones y tomar la primera reacción y restarle la segunda reacción el resultado es obviamente el mismo en los ejercicios no queda tan claro si es lo mismo porque debo ser cuidadoso al respecto nosotros con Ingeniero López la verdad que no nos interesa cuál de estas dos modalidades van a usar y de hecho alternativamente Ingeniero López y yo usamos una usamos otra lo único que no se puede hacer es mezclarlas o sea una vez que ustedes adoptan una decisión debida de cómo van a seguir esta parte electroquímica en físico química luego le pedimos que la sigan para ver si suman o restan porque el resultado final depende mucho de si suman o restan o sea que tienen que hacer la operación correcta la operación correcta es independiente de cómo la hagan pero es única pero nosotros no nos interesa si suman no restan nos interesa que la hagan bien yo voy a usar este esquema de restar si yo resto el resultado neto es cobre más 2 más zinc que me da cobre más zinc más 2 esa es la reacción neta si yo tomo la primera reacción en la cual se reduce la segunda en la cual se oxida la celda la hemicelda y el electrodo donde se produce la reacción de reducción se denomina cátodo y la celda en donde la hemicelda donde se produce la oxidación se denomina ánodo es un nombre que le damos a cada uno de estos dos electrodos que están constituyendo esta celda bien se produce entonces una reacción neta compuesto por dos hemireacciones en las cuales explicite que las dos hemireacciones requieren electrones pero la reacción neta que se va a producir debe indispensablemente indefectiblemente cancelar todos los electrones o sea se va a producir de forma tal de que se cancele la cantidad neta de electrones que están circulando o sea yo debo tener reacciones de reducción que me proporcionen tantos equivalentes de electrones la reacción de oxidación tiene que absorber la misma cantidad de electrones tiene que generarlos la reducción los consume la oxidación los genera balancear esto era una pavada pero por favor balanceen correctamente la cantidad de electrones o sea acá es una reacción elemental porque ambas generan y producen dos electrones sume y ya está de lo contrario si son las cantidades de electrones que generan y consumen distintas en las dos emirreacciones usted tiene que multiplicar adecuadamente cada una de las dos reacciones cada una de las dos emirreacciones para darme un resultado neto en la cual no se generen ni se destruyan electrones porque los electrones no se pueden generar ni destruir los estados circulando pero la circulación que viene no lo pueden ni crear ni destruir no estoy diciendo nada nuevo a esta altura nos pueden renegar con un balanceo de la estequiometría de estas dos reacciones no puedo imaginarme que hayan llegado a este punto sin hacerlo razón por la cual si nosotros vemos algo equivocado en ese balanceo en la parte de los ejercicios nos reímos con el ingeniero López nos reímos diciendo mira lo que hizo y ponemos con una sonrisita nada ejercicio en un lado porque mal balanceo después me calcularon todas las demás variables que pueden calcular pero ¿para qué me sirven las dos millones de variables que tienen que calcular? si no saben lo más elemental que es balancear la cantidad de electrones que tienen las reaccionetas de 2 más 2 no necesito un simulador para eso por la parte de los conocimientos de química que forman parte de su formación bien es una reacción química tal como está escrita la reacción neta es una reacción química y si es una reacción química pues no voy a empezar todo el análisis de la reacción química pero debe haber un detalle de reacción y el delta G de reacción era igual el delta G de reacción era igual a un delta G cero de reacción más RT por el logaritmo de la productoria de las actividades de los componentes de los componentes elevados al coeficiente estequiométrico de la reacción es una reacción química o sea esto provenía de equilibrio químico y como tal es tal eran actividades si todas las especies estaban en fases condensadas si alguna especie estaba en fase gaseosa había un equilibrio de fases entre la fase líquida y la fase gaseosa que establecía que los potenciales químicos de esas especies gaseosas con la especie líquida la misma especie líquida eran iguales razón por la cual podía caracterizar a una de estas especies que estaba en fase gaseosa para calcular su actividad en la fase líquida igualando todos los potenciales químicos o sea reversando todas las ecuaciones llevando el potencial químico la puedo calcular a su energía libre con la fugacidad y la calculo con su fugacidad y problemas resueltos o sea todo lo demás de conversión entre actividad y fugacidad iba a parar al término de delta g cero yo sé que esto hay un delta g de reacción pero hay electrones involucrados y ese delta g de reacción curiosamente tengo que volver un par de meses atrás en nuestra vida y recontar que a este sistema se le puede aplicar la primera ley de la termodinámica ¿es un sistema de flujo? no no es un sistema de flujo no hay flujo de fluidos el sistema está constituido por n mole cada una de las especies no hay fluido ¿está bien? y no voy a considerar que los electrones fluyen ¿está bien? porque los electrones en ese sentido circulan pero circulan no son especies químicas que circulan es electrones que circulan dentro de un conductor metálico dentro de la solución iónica la conducción eléctrica se producía por migración de los iones y recuerden de que los iones para migrar habíamos planteado que si yo ponía una diferencia de potencial de corriente continua no lograba mucha migración ¿está bien? porque yo ponía un campo eléctrico para migrar y pronto el campo eléctrico se balanceaba se contrarrestaba con los mismos movimientos de iones se contrarrestaban para que circule corriente tiene que circular corriente alterna pero hay siempre un pero acá ¿circulan electrones o no circulan electrones? ¿estos dos electrones que consumen el cobre son generados por el zinc? sí pero ¿cuánta corriente circula? nada porque la celda es reversible no circula corriente puede circular pero no circula pueden migrar los iones dentro de la solución pero no migran ¿por qué no migran? porque no circula corriente pero si no pudieran migrar saco una de las condiciones de los paradigmas establecidos en esta celda y esta celda no es celda es la nada misma qué raro está hablando en chino ingeniero si la celda reversible es aquella celda en la cual no circula corriente pero la primera ley de la termodinámica me decía que delta E era igual a Q menos W y poniéndola la primera y la segunda ley reunida me decía que delta E era igual a T diferencial de S menos P diferencial de B si el trabajo era trabajo de expansión pero era todo el trabajo que hubiera o sea que a esto le falta restar el trabajo de no expansión todo aquel otro trabajo que no era de expansión también iba ahí lo que pasa es que hasta el momento hemos vivido tranquilamente con solamente los trabajos de expansión incluso los sistemas de flujo por el impacto de la presión y este es el primero que vemos que no va a ser el único en donde hay otros tipos de trabajo que no son necesariamente expansión que tengo que agregar en la primera ley si yo que no lo voy a hacer porque lo he hecho ya una docena de veces y ustedes lo han hecho más de una docena de veces aplico las definiciones de H de A y de G sumo multiplico divido o sea esto está mal esto era diferencial de E diferencial de E ya me están haciendo equivocar diferencial de E era todo esto donde trabajo en expansión llegábamos a la conclusión que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P menos todo el trabajo de no expansión obviamente más la sumatoria de los Monsubi diferencial de Ne ¿no? o sea pero a T y P constantes todo el término de potencial químico lo voy a llevar a el término de la productoria en el origen y solamente me queda por ver qué es el trabajo de no expansión porque el trabajo de no expansión el trabajo de la carga eléctrica el trabajo eléctrico producido por los electrones es igual a N el número de electrones intercambiados por F la constante de Faraday la carga de un mol de electrones por la diferencia de potencial que se establece para circular esa cantidad de electrones con lo cual me queda que el delta G de reacción es igual por el signo menos menos N F por F o sea todo todo el trabajo eléctrico de no expansión en condiciones de temperatura y presión constantes es igual a la variación de energía libre de mi sistema si esto es así entonces reemplazo este delta G de reacción en este valor y para ser coherente sin saber por qué pero voy a establecer que este delta G cero el cambio de energía libre de las sustancias en su estado estándar debe ser igual a menos N F por una F que yo voy a denominar de ese estado de referencia o sea debe esa variación de energía libre debe tener una variación de F equivalente a este sistema a una F cero que me calcule cuánto vale delta G cero reemplazando los dos valores en la expiración de equilibrio químico me queda que menos N F es igual a menos N F en cero más RT logaritmo de la productoria actividad que esta productoria recibía un nombre particular que voy a usar ahora cuál era el nombre de esta productoria K no J tal como está escrito era J despejando FEM me queda que FEM es igual a FEM cero menos RT sobre NF por el logaritmo de la productoria de las actividades elevado a su coeficiente geométrico por J esta ecuación tenía un nombre se lo llamaba ecuación de Nárcita cuya deducción me ha llevado aproximadamente por mucho hablar cinco minutos todo lo que yo tuve que decir fue que esta es una reacción química que la reacción química tiene variación de energía libre que la energía libre es todo el trabajo de una expansión que el trabajo de una expansión el trabajo eléctrico en este caso es igual a N FEM y sustituyendo me queda la FEM expresión simple pero compleja si lo hay primero está en equilibrio no para que esta celda esté en equilibrio delta g tiene que ser igual a cero si delta g es igual a cero entonces la FEM debe ser igual a cero como si si la FEM de la medida de esta diferencia de potencial entre estos dos electrodos es igual a cero la celda va a estar en equilibrio porque la FEM es cero eso quiere decir que esta celda reversible no está en equilibrio si tiene una determinada FEM o sea la expresión genérica de la ecuación de NERF indica que la celda si tiene una FEM esto es si yo logro de alguna forma encontrar cuánto vale esta FEM cero y yo logro o calculo la productoria de las actividades pero la productoria de las actividades elevadas a su coeficiente este tecrométrico es J no K y la suma de esos dos términos me da una FEM esa FEM me dice que la celda reversible no es una celda de equilibrio compleja situación esto es no es que la celda llegó al equilibrio para que no conduzca la corriente es esta celda es una celda desequilibrada que no está en equilibrio y por consiguiente va a evolucionar espontáneamente hacia el equilibrio siempre y cuando el delta G sea negativo porque si el delta G es cero la si el delta G es cero el sistema está en equilibrio y si el delta G es positivo entonces va a evolucionar espontáneamente al revés de como está escrito o sea que para que evolucione espontáneamente el delta G de reacción tiene que ser negativo pero para que evolucione con un delta G negativo espontáneamente la FEM debe ser positiva porque están al revés porque hay un signo menos de por medio o sea que la celda reversible es espontánea o se va a producir espontáneamente la reacción tal como está escrita en la medida en que la FEM sea positiva la FEM de la celda sea positiva para que el delta G de reacción sea negativo pero que conste que es delta G y FEM no delta G cero y FEM cero el concepto es el delta G de reacción el que debe ser negativo para que me dé una FEM positiva para que la reacción sea espontánea tal como está escrita si yo dejara que circulase corriente entonces en esta expresión la FEM cero es un valor que igual que delta G cero dependía de propiedades del sistema a una determinada temperatura y presión eso hacía que no pueda cambiar por cambio en la composición entonces si yo uno estos dos electrodos con un conductor eléctrico y dejo que circule corriente y al dejar circular corriente empieza a evolucionar mi sistema hacia el equilibrio la evolución hacia el equilibrio como lo vimos en equilibrio químico es mediante el cambio en las composiciones o sea las composiciones van a ir cambiando necesariamente hasta que el valor de esas composiciones que me calculan me permite calcular las actividades de fugacidad de cada una de las especies evolucione hacia un punto tal que iguale al valor de FEM cero iguale al valor de delta G cero y hagan que la FEM sea cero que el delta G de reacción sea cero o sea si yo lo uno y dejo que circule corriente las composiciones de mi sistema en la celda de las soluciones geónicas van a cambiar y al ir cambiando me van alterando las actividades y me van ir alterando las actividades de fugacidad hasta que en un determinado tiempo veo que cesan estos cambios en las composiciones porque puestos en la productoria de J igualan al valor de FEM cero por consiguiente la FEM es cero en el camino yo pude haber aprovechado esa corriente que circuló para hacer trabajo eléctrico pero que conste que cuando circula corriente para hacer trabajo eléctrico en esta celda las composiciones cambian o sea que va a evolucionar hacia hacia el equilibrio momento en el cual la FEM la FEM no la FEM cero ni sistema es cero entonces ¿este sistema tiene una constante de equilibrio? sí claro si hay una reacción de equilibrio o sea es una reacción química todas las reacciones químicas tienen una constante de equilibrio ¿y cuánto vale? pues derivada de la delta g cero era igual a rt logaritmo de k o sea que rt logaritmo de k es igual a menos nf FEM cero ¿está bien? menos rt logaritmo de k delta g cero era menos rt logaritmo de k o menos eso significa que nf FEM cero es igual a rt logaritmo de k o sea que si yo quisiera saber cuánto vale la constante de equilibrio de esta reacción química y yo pudiera por algún mecanismo que es de tabla porque el FEM cero igual que el delta g cero salía de la otra mitad de las propiedades de que era la suma la sumatoria de los no subi g subi cero ¿está bien? que sigue siéndolo entonces esto sale de tabla y al salir de tabla me permite calcular cuánto vale la constante de equilibrio pero que conste que la ecuación de NERS no es con k es con j porque la ecuación fundamental era esta que era delta g cero igual a menos rt de delta g de reacción e igual a delta g cero más rt logaritmo de j la ecuación es con j no con k c como j y k ambas se escribían iguales era solamente que conceptualmente si las composiciones correspondían al equilibrio se llamaba k si las composiciones no correspondían al equilibrio se llamaba j y esta celda reversible no es una celda de equilibrio tiene una FEM y debe evolucionar espontáneamente si yo la dejo tal como está ahora si yo aplicase una FEM exactamente igual pero de signo opuesto a como está calculado acá de forma tal que cuando yo calculo el delta g me da que el delta g de reacción es positivo si el delta g de reacción es positivo entonces esta misma estructura de celda va a evolucionar espontáneamente al revés de como está escrita cuando eso sucede esta celda se llamaba celda de electrólisis y la anterior en donde yo ponía solamente un instrumento para medir cuánto valía esta diferencia de potencia entre los dos electrodos la llamaba celda electroquímica y se producía espontáneamente tal como está escrita si yo quiero revertir el sentido de esa reacción todo lo que tengo que hacer es aplicar una FEM más alta externa que se sume a esta pero le invierte el signo ¿está bien? o sea porque si le invierte el signo ¿está bien? el delta g de reacción cambia de signo pasa a ser positivo por el hecho de que esto era negativo y con un delta g de reacción positivo la reacción espontáneamente se va a producir al revés de cuando está escrita es un problema de equilibrio bien profe tengo una consulta si cuando la FEM sea igual a cero el delta g va a ser igual a cero cuando la FEM medida aquí es cero delta g de reacción es cero y la celda está en equilibrio ¿está bien? estando en equilibrio no circula tan bajo corriente porque la FEM es cero la distancia de potencia de cero no hay circulación de electrones ¿está bien? y la celda está en equilibrio pero no es una celda reversible la celda reversible tiene una FEM y esa FEM puede ser positiva o negativa dicho de otra forma la FEM puede ser generada por la reacción química que está involucrada o puede ser producida por aplicación de un dispositivo externo que me aplique una FEM eso puede ser un poco confuso pero la FEM aplicada en forma externa me permite aplicarlo directo el resultado neto va a ser ese ¿está bien? esto es son dos pilas en oposición entendiendo como pila una la fuente externa otro la celda electroquímica el resultado de la diferencia neta de las dos que se oponen me da una FEM neta esa FEM neta es una variación de energía libre de reacción y con eso va a responder mi sistema o sea que yo voy a invertir el sentido de la reacción por aplicación de una FEM externa porque me voy a alterar el valor de delta G de reacción por la aplicación de una FEM externa ese concepto es nuevo ¿qué quiero decir? todas las reacciones que habíamos visto hasta el momento las reacciones que forman parte del tema de equilibrio químico era por una evolución de variables internas y lo único que yo podía cambiar eventualmente era la temperatura pero no podía alterar el estado de mi sistema eventualmente lo llevaba a otro punto de equilibrio llevándolo a otra temperatura pero no podía alterar el resultado de mi reacción electroquímica tiene y eso le hubiera permitido a Faraday ganar el premio Nobel pero no lo ganó porque no había Nobel en ese momento ¿está bien? entender que había una cosa muy rara que era había un conjunto de reacciones químicas que yo podía influenciarlas con un agente totalmente externo al mismo o sea yo podía inducir reacciones mediante otro fenómeno que no era con reacción química porque el origen de esta fuerza ¿está bien? que era puesto genéricamente con pila y ustedes me dirán bueno pero la pila la que nosotros conocemos es una reacción química de una celda electroquímica sí, sí pero cuando encontramos y eso fue lo maravilloso del siglo XIX que esta fuerza electromotriz también la podíamos obtener de otro lado que no era por reacción química el primero que le encontró que la reacción química era volta su pila ¿está bien? pero encontró se encontró en ese siglo que produciendo el giro de un bobinado en un campo magnético yo también podía inducir a los electrones a que se muevan como yo quiera y mover los electrones producto de un trabajo mecánico como es el de un generador de corriente que ustedes lo han visto en mecánica eléctrica industrial y en física 2 mover un conductor dentro de un campo magnético induce un flujo de corriente de electrones ¿está bien? era un elemento totalmente ajeno a una reacción química pero me producía un enorme impacto en la reacción química porque me permitía hacer la reacción química o sea si no se producía espontáneamente o sea si no si no quería lo que se me producía espontáneamente yo con una fuente externa de electrones le doy energía libre a mi sistema ORFEM producto de otro mecanismo mecánico y eso me producía una enorme transformación química que no lo hubiera logrado de otra forma con estas condiciones es raro pero es es asombroso a ver espontáneamente si yo hago cualquier cálculo de variación de energía libre el hierro tiene que estar en forma de óxido porque cualquier o sea yo escribo la reacción de oxidación del hierro hierro más oxígeno que da cualquiera de los óxidos de hierro y esas reacciones son espontáneas tal como estaría escrita la K de equilibrio me indica que se debe desplacer hacia la derecha hacia la formación del óxido o sea que no hay ninguna reacción química que me permitiese revertir esa reacción en forma fácil porque por más que le suba la temperatura va a ir de hierro más oxígeno a un 8 hierro ¿cómo puedo revertir esa reacción si espontáneamente evolucionaba ese equilibrio y cada vez que yo tenía o sea cada vez que yo tenía 8 hierro no puedo lograr que espontáneamente se me vaya a hierro más oxígeno ¿está bien? ¿cómo podía lograr revertir esa reacción que se produce espontáneamente? la electroquímica lo resolvió la electroquímica dijo le voy a poner un par de chispas acá llamado fuerza electromatriz inducida externa y la voy a obligar a la reacción a que haga lo que yo quiero o sea que se me vaya para el otro lado y me permite obtener el hierro o sea es la forma que yo tengo para obtener aluminio cobre o sea por electrólisis es la única forma para poder revertir reacciones que espontáneamente se producen al revés debo tener un cuidado porque la reversión de reacciones por aplicación de la fuerza electromatriz externa tiene un impacto o sea a ver yo puedo tener un mol de hidrocarburo más n moles de oxígeno en relaciones tequiométricas para formar la combustión de el carbono la reacción de oxidación del carbono con oxígeno para que se cargue agua y que en el proceso me libera energía algo que ustedes han visto ampliamente en otras materias llamadas combustión caldera y lo necesito porque necesito la energía necesaria que me dice el gran composite para poder hacer la cascada de intercambiador de calor pero necesito activarlo a una temperatura razonablemente alta solo no se produce a temperatura ambiente y la cantidad de energía que me libera o sea tengo que darle bastante energía para que se autosostenga esa reacción acá con muy poquita FEM o sea esos electrones movidos por ese bobinado en un campo magnético con muy poquito de eso yo hago prácticamente el mismo efecto o sea la relación de energías involucradas en la liberación de energía por reacción química o la energía consumida producto de la fuerza electromotriz que me afecta esta FEM con muy poquita FEM yo puedo hacer desastres con la reacción o sea una reacción para revertirla me basta con muy poca FEM es un impacto muy grande el que tiene nosotros decimos apliquen 2 voltios pero si aplican 2 voltios es una bomba atómica esta reacción la van a revertir mal sea cuidadoso con 1 voltio basta o sea aplicarle 100 voltios eh prefiero un electroshock o sea bueno no tanto pero es una monstruosidad desde el punto de vista energético para la reacción química porque este efecto multiplicador de 96.500 coulombios por equivalente que es F es muy alto me proporciona diferencia de potencia es muy baja me proporcionan enormes energías libres ¿está bien? un valor muy alto de energía libre o sea que hay un concepto adicional que es que este tipo de operaciones a ver una línea de media tensión está en 13.000 voltios ¿está bien? yo no puedo aplicar una reacción de 13.000 voltios no me queda nada o sea es un pastiche o sea no logro o sea fue una bomba ¿no? o sea tengo que aplicar 5 voltios a ver una reacción de un proceso de cloro soda para producir cloro y sodio ¿está bien? lo han visto a lo largo de la carrera integración 2 o lo han visto en línea en general y lo van a ver sino en integración 4 a grande rasgo tengo que poner muchas estas celdas para que se produzca una electrónica y la electrónica de una sal muera ¿cuánto tengo que aplicar? y 2 voltios ¿pero cómo hago 2 voltios si yo tengo 13 kilovoltios lo que en realidad tengo una línea de alta tensión o sea tengo bastante más que 13 kilovoltios ¿está bien? pero voy a 100 kilovoltios más o menos yo no puedo mandar eso y aplicarse lo tengo que poner un transformador y bajarlo bajarlo y bajarlo pero tampoco me puedo bajar a 2 voltios porque bajarme a 2 voltios los diodos que necesito son monstruosos es mucho entonces ¿qué hago? aplico en 40 celdas de electrólisis en serie le aplico en los extremos 80 voltios ¿está bien? entonces 80 voltios a 40 celdas equivale a 2 voltios por celdas y esos son los valores de tensiones industriales ¿no? o sea tensión industrial yo bajo de una alta tensión a continuo en 80 voltios pero jamás le aplico 80 voltios a la celda es una bomba atómica aplica en 80 voltios lo que yo hago es poner 40 celdas en serie para que poniéndole 40 celdas a cada uno le toquen 2 voltios ¿se entiende? o sea porque esto está en el orden de los voltios y los eléctricos trabajan en los kilovoltios o sea y los electrónicos trabajan en los microvoltios se van a los 3 o sea nosotros los químicos trabajamos en voltios 2 3 5 o sea que si la reacción si el resultado le da 10 voltios mírense de vuelta porque hay algo que le pueden haber errado no da 10 voltios 10 voltios una barbaridad es una cosa energética monstruosa es una cosa muy rara esto de los electrones bien a toda celda le corresponde una ecuación de Nars eso lo hacíamos obteniendo y graficando en forma equivalente los valores de FEM0 de tabla para obtener la FEM0 de la reacción esto tenía un problema como todas mediciones de delta G no de G FEM es una delta FEM pero no se lo llama así porque siempre para poder medir esta FEM yo dije que nunca podía haber una celda con un solo electrón siempre tenía que haber dos o sea siempre era el resultado de una celda relativa a la otra como yo no puedo tener infinitas pares tengo infinitos pares de mis reacciones lo que se hizo fue bueno tomemos uno tomemos una celda fijemos arbitrariamente el valor de FEM de esa celda una vez que está fijado vamos a poner la celda que yo tengo de interés la uno para hacer una reacción en una celda con ese electrodo estándar mido experimentalmente como yo atribuí arbitrariamente un valor a esa celda estándar voy a representar mi reacción con un valor relativo a el de ese valor del celda estoy hablando demasiado para hablar de la celda estándar de hidrógeno ¿está bien? todo está comparado con la celda estándar de hidrógeno al cual se le asignó arbitrariamente un valor de FEM igual a cero un valor de FEM cero igual a cero todos los valores que están en tabla que cuando estaba cargando los videos me di cuenta que tampoco había cargado la tabla de FEM así que la voy a cargar esta noche porque no está en la tabla que yo había dado y no la vi en la V si ya se la dio ingeniero pero no hay drama si no le voy a dejar otra tabla en la en la V de FEM cero con el estado estándar el estado estándar de hidrógeno como referencia lo cual me voy a decir un breve repaso de qué tipo de celdas había preguntas si no tienen abren micrófono como hicieron recién porque siempre me interesa que me pregunten el electrodo estándar de hidrógeno es una celda una hemicelda clásica que nosotros consideramos de gas o sea una celda de gas en donde el electrodo tiene que ser constituido por un elemento metálico lo voy a poner voy a remarcar de que tiene una determinada superficie en esa en ese electrodo metálico se tiene que producir tiene que estar inserto sumergido en la solución acuosa y se tiene que producir el 2 hidrógeno más 2 electrones que da hidrógeno gas no pongo el protón acuoso porque el protón ustedes ya saben que está en solución iónica ¿está bien? esto es debo tener una solución iónica en la cual estén presentes los protones y en la superficie haya gas en la superficie del electrodo entonces esto se suele encapsular en una cápsula de vidrio para decir que aquí ventea hidrógeno que tiene que estar a la fugacidad de hidrógeno igual a 1 con una actividad del protón en solución acuosa igual a 1 porque la ecuación de NERST de esta reacción es que FEM es igual a FEM 0 más RT logaritmo D sobre NF por el logaritmo de la fugacidad del hidrógeno dividido la actividad del protón al cuadrado dado que la fugacidad es unitaria la actividad es unitaria toda la J es 1 el logaritmo de 1 es 0 entonces no me importa cuánto vale RT por NF es 0 yo asigno arbitrariamente a esa celda un valor de FEM 0 igual a 0 o sea que la FEM de esta celda FEM de esta hemicelda es 0 siempre y cuando el electrodo estándar de hidrógeno esté a fugacidad de hidrógeno unitaria y actividad del protón unitaria ¿cuánto vale el pH de esta solución? 7 debe ser neutra no porque si el pH 7 la actividad del protón o sea el pH adquirió el pH menos menos el logaritmo decimal ¿de qué? no están equivocados es de la actividad del protón no es de la concentración del protón no es de la monedad del protón es de la actividad del protón ¿está bien? entonces si el pH es 7 la actividad del protón es 10 a la menos 7 ¿está bien? y 10 a la menos 7 no es 1 es 10 a la menos 7 eso significa que el pH en esta solución tiene que ser igual a ¿cuánto tiene que ser el pH? si la actividad es unitaria el logaritmo de 1 es 0 el pH de esta solución debe ser 0 o sea que esta solución no está ácida está recontra ácida ¿está bien? fíjense que es una solución muy concentrada de protones de forma tal que el pH sea 0 para que la actividad sea 1 pero también la concentración no es 1 molal porque la actividad era igual a menos el logaritmo de la molalidad del protón por el coeficiente de actividad del protón o sea que yo necesito algún modelo de coeficiente de actividad del protón en un medio tan ácido que no puedo aplicar el límite de Bay-Huckel también con respecto a coeficiente de actividad porque la situación no está diluida está recontra concentrada para poder despejar cuánto es la molalidad de una solución de pH 0 y es el origen dicho sea de paso de por qué hay soluciones en donde el pH es negativo o el pH mayor que 14 ¿está bien? porque la definición no estaba con las concentraciones molares la definición no estaba con la molalidad la definición está con la actividad del protón ¿está bien? y aunque la actividad del protón sea 1 o sea 14 ¿está bien? 10 a la menos 14 diría yo en realidad 10 a la menos 14 para que el pH me dé 14 y más sobre todo si es 10 a la menos 14 que está muy diluido tengo que ver cuánto vale el coeficiente de actividad iónico de esa especie del protón para despejar cuánto vale la concentración de esa solución o sea que la concentración puede ser que sea más de 1 molal y probablemente necesite que sea de más de 1 molal por el problema de que el coeficiente de actividad de esa solución es menor que 1 para que el producto me dé 1 el logaritmo de 1 es 0 y me dé un pH de 0 bien todos los electrodos de gas comparten esta propiedad tiene que ser un electrón metálico tiene que estar encopsulado y tengo que tener además y adicionalmente un sólido que sea altamente poroso que me presente mucha superficie para que se desprenda fácilmente el hidrógeno porque el hidrógeno forma una burbuja sobre la superficie del electrodo antes que se desprenda y mientras está la burbuja no hay reacción química porque la reacción requiere del contacto del protón con la superficie y la liberación de hidrógeno de esa superficie por eso es que tengo que necesito mucha superficie en este electrodo normalmente es un electrodo que está recubierto de negro de platino el negro de platino es un platino muy dividido finamente dividido tan finamente dividido que deja ser brillante para ser opaco y por eso parece negro porque es platino pulido pero finamente dividido parece negro es un electrodo con negro de platino o sea en la superficie está adherido negro de platino los otros las otras celdas clásicas eran metal guión de metal el metal cation más con el electrodo del mismo metal los electrodos las hemiceldas de metal añón de metal sal de metal ese trabalengua lo tienen que recordar como el plata cloro plata cloruro eran celdas en donde había la presencia de o sea el el electrodo de plata pero en vez de tener el cation plata en solución tengo el añón de tengo un añón y la sal de cloro de plata o sea que es metal añón y sal del añón con el metal esta es una celda particular porque no se analiza el metal en función de su cation sino el metal en función del añón pero siempre y cuando haya presente en algún lado de mi sistema este sólido de la sal de este añón y cation o sea si no te presenta este sólido no se va a producir esta hemireacción de metal añón sal y sal sólida de el añón y cation el electrodo de plata plata cloruro los electrodos de todos estos electrodos sólidos hay un electrodo líquido el electrodo líquido en el 95% de los casos es el electrodo de mercurio o sea o sea tengo un contacto eléctrico sumergido en mercurio líquido y entonces acá se puede producir cualquier hemireacción en donde el electrodo en vez de ser sólido es un electrodo líquido y tengo que ver que al pasar una plata más a un plata metálico el plata metálico queda en la solución líquida entonces la reacción es plata es plata más queda plata más más un electrodo queda plata pero la plata forma una amalgama o solución líquida con el electrodo líquido ¿está bien? eso significa que la actividad de la plata que no lo dije eran las actividades de todas las especies ¿está bien? en la ecuación de NERST si ustedes hacían que los sólidos no forman parte de la ecuación de NERST están muy equivocados en físico química la ecuación de NERST la que tenía recién me daba como J me daba estaba escrita con cobre o sea cobre más 2 la reacción era cobre más 2 más zinc que da zinc más 2 más cobre entonces esto es la actividad del cobre o la actividad del zinc más 2 sobre la actividad del zinc o la actividad del cobre más 2 la actividad de las soluciones iónicas no me preocupa porque son las actividades de las soluciones iónicas necesito el coeficiente de actividad iónico de esa especie y ya voy a ver y vamos a ver el ejercicio que voy a necesitar en red de coeficiente de actividad iónico medio voy a tener que multiplicar por los aniones para poder ver en qué solución iónica está para poder ver cuál es la concentración cuál es la actividad de los anionicaciones en este medio pero la actividad del cobre la actividad del zinc que son de los sólidos debo calcularlos debo calcularlos se pueden dar dos escenarios o el sólido es cobre puro o el sólido es una aleación de cobre entiendo por aleación una solución sólida de cobre si es cobre puro su actividad es unitaria porque está puro pero si la actividad del cobre sólido está en una solución sólida en una aleación o en una solución líquida en una amalgama con mercurio entonces el sistema sólido o el sistema líquido no están puros si no están puros tienen una actividad esa actividad tengo que calcular dentro de esa solución si si era una aleación de cobre pues tendría que usar un modelo de coeficiente de actividad de soluciones regulares entonces calculo soluciones regulares cuánto vale la omega de la solución regular calculo el coeficiente de actividad y con ese coeficiente de actividad es el que va en la ecuación Ernest porque la ecuación Ernest es la productoria de las actividades elevadas a sus coeficientes de geométricos y el que sea sólido no quiere decir en fisioquímica que sea puro razón por la cual siempre en lo sólido deben analizar que si el sistema sólido no es una fase pura tiene una actividad y hay que calcularla bien a veces puedo poner los dos electrodos en una misma celda y a veces no depende de si las sustancias iónicas en solución interfieren o precipitan mutuamente el hecho de que yo lo pueda tener en una sola celda o no si las sustancias en solución interfieren tengo que separarlos o sea voy a tener que separar las dos emiceldas para que cada una de ellas tenga una solución iónica a la cual yo pueda calcular la actividad de esos iones el problema es el mismo que tenía recién yo necesitaba que esta celda esté conectada eléctricamente a través de un elemento que permita la circulación de electrones pero que no circule electrones pero también tengo que hacer lo mismo con las celdas porque si yo no establezco la circulación de electrones en la celda entonces acá no pasa nada para poder hacer eso lo que yo hago es poner lo que se denominaba un puente salino que era un puente salino pues básicamente una solución iónica altamente iónica con fuerte movilidad de los iones de forma tal de que si aquí se libera un catión un catión ese catión venga a el puente salino atraiga un añón del puente salino y lo atraiga a la superficie a la interfaz entre los dos sistemas pero al atraer el añón rechaza el catión del puente salino y como rechaza el catión este se acerca al otro extremo que justo de la casualidad tiene el añón liberándose como resultado de la reacción neta o sea que dentro del puente salino hay una migración de iones de añones y cationes hacia la interfaz de las dos celdas que me permita esa circulación de iones entre las dos celdas tienen que ser iones de alta movilidad pero tampoco tengo que dejar que se me disuelven en las dos celdas porque si se me disuelven en las dos celdas estoy enorme normalmente está constituido por un gel o una gelatina de cloro de potasio o sea es cloro de potasio con un agar agar un espesante que lo transforma en algo que no se disuelve fácilmente no es móvil o se tiene una muy alta viscosidad no es sólido es viscoso pero tiene una viscosidad muy alta y eso puesto en contacto con las dos celdas migran los iones dentro del puente salinos para restablecer la la conducción de iones y permitir la circulación de los corrientes de los electrones o sea los electrones circulaban por los conductores eléctricos a esternos a la celda y los iones son los que tienen movilidad en esta solución iónica para dar cuenta de esta transferencia de electrones bien como toda reacción de equilibrio la delta G de reacción y el delta G cero de reacción dependía de la temperatura y la presión si era todo fugacidades no dependía de la presión porque la fugacidad estaba definida a un almohadre si eran líquidos que no existían en fase gaseosa como son los iones los iones en solución o los metales que están constituyendo estos electrodos entonces tenían que trabajar con actividades las actividades dependen de la presión por su estado de referencia pero la verdad es que la influencia de la presión en la actividad es bajísima por eso es que es tan baja que se despreciaba o sea que no es que la constante de equilibrio y por consiguiente delta G cero o por consiguiente FEM cero no dependan de la presión sino que depende de la presión pero en condiciones normales de temperatura y presión de un laboratorio esa diferencia es prácticamente despreciable pero si es función de la temperatura entonces como depende la FEM de la temperatura ya que no depende de la presión pues es muy simple delta G cero que es igual a menos N F FEM cero tiene una dependencia de la temperatura o sea o sea la derivada de delta G cero sobre T no sobre T nada con respecto a T era igual a menos delta H sobre T cuadrado pero yo tendría que reemplazar delta G cero por esta expresión allí y dividirla por T razón por la cual no es la que me conviene me conviene la derivada de delta G cero con respecto a T que es igual a menos delta S porque si yo sustituyo el menos N F FEM cero aquí me queda menos N F la derivada de la FEM cero con respecto a la temperatura igual a menos delta S cero o sea que la derivada de la FEM cero con respecto a la temperatura es igual a delta S cero sobre N F y yo de aquí puedo sacar cuánto vale el diferencial de FEM cero que es igual a delta S cero sobre N F por diferencial de T integro entre dos condiciones conocidas y entonces la FEM cero de T o sea entre FEM cero y FEM cero a T cero es igual a FEM cero a dos noventa y ocho más la integral entre dos noventa y ocho y T de delta S cero sobre N F diferencial de T la suma la cuenta lo que yo necesito es saber cuánto vale delta S cero y delta S cero era la sumatoria de los N sub i por los S sub i cero o sea que necesito todos los S sub i cero de la emirreacción o de la reacción neta los elementos y los metálicos están incluidos dentro de los elementos tenían un S cero de cero necesito las S de formación de cada una de las especies iónicas ya le voy a dar una tabla una tabla tengo tablas en donde dan todos los S cero de formación de todas las especies iónicas entonces poniendo todos los S cero de formación de la especie iónica los pongo acá tengo los CP de la especie iónica o sea que tengo cuánto vale S cero en función de T era la integral de CP sobre T de diferencia de T lo pongo aquí integro y tengo el valor de la dependencia de la FEM cero con respecto a la temperatura o sea que si la tabla me da valores de FEM cero a 298 y una atmósfera y yo necesitase hacer una reacción electroquímica a 80 a 90 grados centígrados la dependencia de la FEM cero la tengo que sacar a partir del delta S cero e integrar bien entonces electroquímica tengo celdas reversibles donde no circula corriente hay dos electrodos en dos hemiceldas formando una celda reversible esa celda reversible tiene una reacción neta en donde los electrones se cancelan la reacción neta es una reacción por consiguiente tiene un delta G de reacción cuando yo involucro todo el trabajo eléctrico de no expansión en cálculo delta G me queda la ecuación de Nerst que me permite calcular cuánto vale la FEM de mi sistema de esa celda que no es una celda de equilibrio sino es una celda reversible no circula corriente que la celda puede estar constituida por diversos tipos de electrodos tengo que verlos o sea porque hay diversos tipos metal anión de metal metal cation de metal metal anión sal de sal del metal electrodos de gas de los cuales electrodos de estándar de hidrógeno es un caso particular y los electrodos de amalgama bien esto sería electroquímica ¿preguntas? bien vamos a ver para qué sirve vamos a ver vamos a ver